A estas alturas del avance del coronavirus en Nicaragua, el gobierno ya debería contar con una estrategia de alivio económico para el pueblo, analiza el economista Marco Aurelio Peña. Estamos en una recesión económica, de lo cual no podríamos hacer mucho porque dependemos de lo que sucede en el entorno externo. Bueno, deberían de estar implementándose medidas económicas gubernamentales para paliar esta situación porque el Banco Mundial pronosticó un 20% de caída de las remesas familiares y recordemos que las remesas familiares constituyó uno de los factores, sino el más importante, para que la economía no terminara de arruinarse a raíz de 2018. Las remesas familiares constituyen entre el 10 y el 12% del PIB y ha registrado un comportamiento más o menos constante e inclusive mayor que el comportamiento de la inversión extranjera directa, aún en tiempos de crisis. Eso significa que el consumo familiar no se ha terminado de desplomar por el recibo de estas transferencias por el factor trabajo de nicaragüenses en el exterior. Y eso a su vez se convierte en Córdoba, es decir, los dólares se convierten en Córdoba y luego alimentan las arcas del gobierno a través de la recaudación tributaria. Expone que se debería aprovechar la baja en el precio internacional de algunos productos como el petróleo para traducirlo en oxígeno financiero a la población. Debería de reflejarse en un ajuste en el corto plazo de la tarifa de la energía eléctrica que beneficiaría al consumidor directo, beneficiaría también a las empresas generadoras por el lado de la oferta de energía eléctrica y a su vez beneficiaría al consumidor directo de combustible. Estamos hablando de gasolina super, gasolina regular, diésel. Entonces, por ese lado habría un alivio que debería de traducirse en ese sentido en un alivio. Sin embargo, pero como hay un fenómeno de desempleo que según el último estudio de Funides podría llegar al 9% y a muchos analistas nos parece todavía moderado, es decir, 9 de cada 100 personas estarían desempleadas. Esto para nosotros, para algunos analistas es muy moderado, podría ser muchísimo más alto. En Estados Unidos hay 20 millones de personas que perdieron sus empleos con todo esto que ha pasado del COVID-19. Entonces, al no haber empleo no tenés ingreso, al no tener ingreso perdés capacidad de compra. Entonces, por este lado engrosas las filas del empleo informal, no estás pagando IR, no estás pagando seguridad social, entonces el dinero no está circulando, por ende la recesión se agrava. Entonces, por un lado tenés alivio, pero por otro lado tenés un problema que sigue incrementándose y que hasta el momento no hemos visto ninguna medida económica de parte del gobierno. Marcos Medina, Noticias 12.